Hola que tal amigos, ya estamos en directo creo Vamos a checar, si ya estamos en directo Bienvenidos al directo numero 6 del canal Hoy voy a abrir mis premios de FUT Champions Quedé en oro 3, entonces tengo dos jugadores asegurados Del equipo de la semana Y tengo varios sobres guardados Incluso un desafío de creación de plantilla Que ahorita se los voy a enseñar Nos está acompañando ahorita Cristóbal Saluda Cristóbal a los queridos radioescuchas Que amigos, como andan el día de hoy? Y pues vamos a ver si tenemos suerte Para estos sobres ¿Cuántos likes te diría supo para gastar 10k? Te diría 10 mil likes O sea un peso por like Un peso por like Así es Después vamos a poner eso a partir de hoy Peso por like en las transmisiones voy a gastar en sobres Y listo, ahora si enviamos este Así que deja tu like Cristóbal Y a pack variados prime Y aparte nos van a dar un sobre De un mega pack especial Que es 26 artículos Todos de oro especiales Y ahora si tenemos 16 sobres para abrir Y vamos a ver que suerte tenemos ¿Derecha? Va ¿Qué onda Chris Cross? ¿Cómo? A ver ¿Qué jugadores del equipo me salieron? No, nada wey Ángel Mantalos Y al segundo jugador del equipo de la semana A ver que trae Ahora si tenemos suerte men ¿Y María? No No, no tanta suerte Ahí si me hubiera emocionado más Lautaro Marcos Alonso Y otro wey X ¿Marcos Alonso estuvo? Sí wey ¿A quién agarro? 84 Lo malo es que está lento Tiene 69 Ah mira Pack de dos jugadores comunes De la UEFA Champions League Vamos a abrir esos dos Apenas lo liberaron esos ¿No Javi? ¿Cuáles? Los de la Champions No Sí El martes ¿Por qué no habían salido? Me salió Macielo Y no sé quién sea Macielo Oh me salió Edson Alvarez Wey Eso ya es buena señal Oh man Qué asco Sí Ya cumplimos el Nada Mandó saludos Ya cumplimos el Objetivo de 100 mil monedas 116 mil monedas tenemos No sé ¿Qué era el objetivo? Del video Era tener 100 mil monedas Hoy en el video Bueno pues ese dinero Lo vas a utilizar Para no mejorar tu equipo ¿Por qué? No para invertir No necesito una contención Me falta una contención Ya te dije que compres A Inaldum Y a Tolizo Son contenciones baratos Que te sirven Deja Deja comprar al Gabriel Jesus Ese wey sí se va a comprar ahorita Sí Gabriel Jesus está bueno Ya tenemos a Gabriel Jesus Y nos quedan 103 mil monedas Las cuales se van a invertir Todas Sí Juan Pablo Montenegro Nos ayudaría Tu inversión para el canal Bro ¿Cuál inversión para el canal? No puedo ver No quieres que te done Y ya Le dije que sí Nos ayudaría Claro que sí Entonces vamos a poner Aquí a Gabriel Jesus En lugar de ¿Cómo se llama? De Vardy Uff Otra defensa izquierda Seis jugadores en este sobre Muy bien Me está retando Juan Pablo Montenegro A llamar a mi mamá Decirle que soy gay Y que tengo novio Y que ya he tenido relaciones con él Y me dona 100% real Suena bien eh Lo malo es que Mi mamá está como Casi al lado Me podría venir a pegar Entonces voy a gritar Chíngan a su madre Con dedicatoria para Mi amigo Juan Pablo Montenegro ¡Chíngan a su madre! ¡Ay! 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 No les puedo decir No les puedo decir A quién tuve en mente Porque Pues eso No es parte del reto ¿Por qué te vas a ver? 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 Yeah ¿Ah? ¿No salió la cámara? No Ahí va, ahí va Ahí va otra vez entonces No, espera Avisa ¿Ya vas a evitar o no vas a evitar? Ya, ya voy a gritar A la de tres Deja tomar un poco de agua ¿Otra vez? Sí Yo creo que mi mamá nació ¿Y esta va con nombre o sin nombre? Esta va pues no sé Con dedicatoria ¿No? Yo creo que Diga Un número inicial ¡Ay! Buen apoyo ¡Ay! 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 Ahí va, ahí va Ahí va ¡Chíngame a su madre! Aparte muchos, güey Entonces Se sonó ¡Ay! ¡Ah! ¡Las serpientes! ¡Ah! ¡Las serpientes! ¿Sabes qué? ¿Qué me dijo? ¿Eh? ¿Qué? Ah, ¿también quieres que abre la puerta? No, pues una vez abre las piernas Ya la abrí, men Fue con la puerta abierta Ya voy a cerrar ¡Ah! Me van a escuchar Los vecinos, men ¡Uf! Ya vendí un bronce en mil doscientos ¿Cuántas donas Si voy a romperle un huevo en la cabeza, Juan Pablo? ¡Uy! ¿Cuántas donas Si convenza mi madre Que ahora ella grite, Juan Pablo? ¡Uy! No me estaba Y no me estaba gustando este canal, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja Entonces, a ver, Juan Pablo Te voy a dejar una decisión muy importante ¿Invierto las cien mil monedas que me quedan? ¿O compra en Didi Negro? Juan Pablo, tienes que confiar en mí Ok, soy su asesor económico de FIFA Déjalo que invierta Mira, si lo dejas invertir Son dos huevos en lugar de uno ¡Ah, fuck! Dice, si el primero es gratis, ¿no? Ese reto sí me late Treinta abdominales bien hechos y me dona ¿Y tal? Sí, déjame Déjame ir por mi tapetito de... Yo creo que alguien 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 está enamorado Del buen cepillo Del buen chivo Está bien Ahorita lo armo, Pablo Déjame Está muy bien, Pablo Poner aquí este men ¿Y qué iba a hacer? Ese sí lo voy a cumplir, ¿eh, Pablo? Voy a desrepentirte todavía Se viene otro delicioso dólar ¿Qué? Tengo... ¡Veinte! Hazlo por ella Ya, ya están ahí Hiciste las más pesaditas de lo que pensé, ¿eh? Le hiciste lo más abajo que pude Y, pues, ya está ahora sí el equipo Para... Probarlo Ok, tenemos a... Kepa Gómez Sócrates Colasinac Aurier Ese no va a pasar, Juan Pablo No quiere Javi Yo diría que sí Pero, pues, no quiere Lo que te dije hace rato No, compañero ¿Eso qué? Sé que mi voz te puede provocar fantasías Pero no... Lo siento Voy a cambiarle el título al video Le voy a poner aceptando retos A ver Veamos Veamos del huevo la repe Cuando estaban todos casi poniéndose de pie Sigue adelante, buena conducción ¡Cabriel Jesús! ¡Uf! ¡Cabriel Jesús es esta chiva! Lo dije ¿Qué hay que hacer después del enorme pase Que ha metido Callebón? ¡No! 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 Le dejé el rebotito ¡No! 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 Si bien de la Mare Y se abrió para cruzarla ¡Mare! ¡Víjate! También lo que me empezó a dejar de gustar Que igual siguen gustándome tanto Es que sacaban ya tarjetas así por todo Que en carnaval Que no sé qué Ah, sí Los eventos, ¿no? Ajá ¡Balón de Mertens! ¡Ahí está! ¡Para hacerlo! ¡No! 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 El Mimo no es el que es más adicto a los retos Creo que solo juega para los retos Tengo que convertir más jugadores Que en la fiesta En un momento estaba bailando Cumbiones con Frida Y con Dianita Ajá Caray, no escuché esa bomba Sigue No, es la misma Solo le estoy dando contexto Ah Y entonces Pues ya no sé como que Dejamos de bailar Y me quedé sentado ahí en el sillón Ajá Y entró Entró Cari Y David le dijo ¿Quieres bailar? Y a Cari le dijo Y así Y ya dije Confusión Acabó bailar con el Daily ¿No? Pero no sé Yo creo que mejor Pues baila con Zippy O algo así Y ya porque así le dijo eso Y al instante Ya ya se secó Así Me dijo ya que bailara con ella Ajá Y este Y pues ya bailamos Pero estaba muy animosa Y así Y nos besamos Y así Y después llegó Pero estuvo chido Porque sí fue inesperado Ya después llegó el caos Y se sentó Bueno después como de un ratito Ella se fue Creo que se sufre Ahí con sus amigas y venegas Y llegó el caos Se sentó al lado de mí Y ya me dijo Te mamaste Y le dije ¿Por qué? Y me dijo Viva yo con Cari Y le dije ¿Qué? Pero o sea yo Bueno yo creo que fue En su peda Que me dijo eso Pero o sea yo Hasta dije en ese momento Debe ser broma Pero no el güey se para hoy Y se fue Ahí va avanzando Por la línea Y dije Estaba muy ebre Sí Pero ella después Andaba sobre La amiga y eso En pantalla Se puede ver Pues suena se vio guapa Sí fue inesperado Si los jugadores Son respetuosos De los principios De los principios Esto está en internet No debemos hablar de esto Aquí Ahí nadie lo va a ver Eso decimos siempre Y siempre pasa Pero quién sabe ahora Ya va en ascenso Esto Ya tiene dos dólares De ingresos Güey este Ese ingreso Fue así como El 10% De lo que he ganado En 11 años Ahí va la penaltia en el área Ah que opción Que tiene La va a aprovechar ¡Pum! Y el loquita Asmora ¡Hermosa asistencia Y peligro! ¡Dembele! ¡Muy buenos! ¡Pegó en el tonto Y lo pueden festejar! ¡Mororísimo! ¡Uy! Pues listo amigos Vamos a dejaros aquí La transmisión del día de hoy Del FIFA A los dos espectadores Que están ahorita Se los agradezco mucho No olviden seguirnos En el canal Y en las redes sociales Que es Debolea-bajo Y pues Nos estaremos viendo Muy pronto En los siguientes videos Y si quieren ver este video Va a estar en el resumen En unos dos días En el mismo canal Y ya cortito Para que no tengan que ver Todo de nuevo Nos vemos amigos Despídense Bye bye Nos vemos banda Pero Cámara Cámara Se cuidan Cómo frutas y verduras